Frente a estos lamentables hechos que vivimos las y los argentinos, seguimos en comunicación con Silvana Giovanna desde la legislatura provincial que se convocaron mendocinos y mendocinas, organizaciones sociales, políticas y también gente de a pie para apoyar y defender la democracia frente a este terrible atentado que vivimos en el día jueves 20, perdón, primero de septiembre. Vamos entonces con Silvana desde la legislatura provincial. A ver, un hecho sumamente grave, la visa ha entrado a la vicepresidenta de la Constitución de la República Argentina. A ver, momentos muy difíciles para analizar, pero con todo un correlato que viene llevando a la derecha de sembrar el odio de los grandes medios de comunicación y que desgraciadamente desembocó en todo esto y que menos mal, menos mal que el arma no acciónó porque viene reaccionado. Y nada, tratando de buscar algún tipo de destrucción, nosotros invitándole a nuestros compañeros que acá no es el ataque contra el crimen de Kirchner, sino el crecimiento de los grandes medios. El ataque es contra un modelo de país, el ataque es contra una posición partidaria política que tiene el espacio del frente de todos y el ataque es contra la democracia. El ataque claramente es un ataque de la derecha más fuerte, más recalcitrante que hay con los operadores propagandísticos de los medios de comunicación. Medianamente trato de ser sintético por el tiempo, pero es lo que nosotros estamos considerando y analizando. ¿Y nos escuchan bien desde el piso? Porque acá hay muchísimos ruedas, queremos saber si está llegando bien ahí el audio para hacerle una nueva pregunta. Buenos días, Pepe, ¿cómo estás? Te hablamos acá desde el piso, hola Sebastián. Por ahí te escuchábamos recién hablar un poco de lo que genera, lo que generó en parte esto tiene que ver con el discurso de odio que hay en los medios de comunicación y en las redes. ¿Y ustedes cómo lo viven como trabajadores de la televisión, como trabajadores de la comunicación? Mirá, nosotros estamos todos los días en lo que es la área de los canales abiertos de la televisión y algunos canales que tienen sus producciones en canales periodísticos. Es una situación muy difícil la que vivimos nosotros a diario, viendo esta impunidad que tienen para decir lo que se les ocurra. Nosotros no somos los periodistas, digamos, nosotros estamos detrás de las cámaras, eso ustedes lo saben bien, somos colegas en la profesión, ¿no? Lo que sí vemos que en función de la libertad de prensa es que no para con el discurso de odio y de decir cualquier barbaridad. A ver, yo no miro los canales que son las minas abiertas, yo miro lo que dice, qué sé yo, TN, América y todo lo demás, por una cuestión de principios y de análisis que hago permanentemente. Yo no los escucha, qué sé yo, por dar un ejemplo, a Bobby Checopar a la noche, a Viviana Canosa, a Leon Iviales, a Feynman, todo este tipo de gente que no van por la objetividad de la noticia, son formadores de opinión y que en su formación de opinión que hacen, lo que ellos hacen es permanentemente bajar línea de odio, dar verdades reveladas de parte de ellos y todo ese tipo de cuestión. Perdón, es muy raro lo que está pasando, creo que no solamente está pasando en la Argentina, creo que en el mundo está pasando en la situación donde estos medios de comunicación se manejan con esta impunidad en pos de la libertad de expresión. Creo que es una locura lo que está pasando y que tiene que haber algún marco regulatorio donde no se corta la libertad de expresión, pero que sí se regula este tipo de situaciones que se generan desde los medios masivos de información. Pepe, y una última pregunta. Súper agradecemos, no estamos pudiendo escuchar demasiado, pero se escuchan muy pocos desde el piso, pero vamos a seguir haciendo entrevistas porque cada vez hay más personas, organizaciones sociales, ciudadanos, ciudadanas que se están acercando para manifestarse en contra de los hechos de violencia contra la vicepresidenta. Yo le agradezco mucho a Giramundo el espacio y bueno, les mando un abrazo grande a todos y llamo a todos a la reflexión y descarto desde ya que Giramundo también ustedes tienen que ir a colaborar para que se reflexione en función del papel que juega en los medios de comunicación. Les mando un abrazo grande y con ustedes. Bueno, agradecido el saludo y saludo a los compañeros y compañeras del sindicato de televisión. Gracias Silvana entonces por este trabajo. Seguimos atentos y atentas a lo que sucede en la legislatura provincial.